Esto es la Tierra. Bueno, a ver, es una manzana, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿vale? Hace 2274 años, Erastótenes se dio cuenta... Era Tóstenes. Era Tóstenes se dio cuenta... Era Tóstenes. Era Tóstenes, vale. Era Tóstenes se dio cuenta... Era Tóstenes se dio cuenta de algo muy curioso. La sombra del sol sobre la Tierra en Alejandría no era la misma que en Siena. ¿Pero cómo va a ser eso posible si la Tierra era plana? Pues simplemente porque no lo era. La Tierra es esférica. Sin embargo, desde hace unos pocos años, Internet se ha convertido en una especie de cajón desastre que si remueves suficiente podrás encontrar cualquier teoría conspiranoica y pseudocientífica que te apetezca. Que si vivimos en una realidad generada por ordenadores como en Matrix, que si nunca llegamos a pisar la Luna, o a lo mejor la que te suena ahora que está más de moda, el terraplanismo. Pero ¿cómo puede ser que haya personas que crean en este movimiento si hay pruebas irrefutables de que la Tierra es redonda? Atento, porque la explicación es francamente interesante. Solo hace falta entrar a Google Trends para que puedas comprobar por ti mismo el auge del terraplanismo. A partir del 2015, el terraplanismo empezó a correr como la pólvora. ¿Qué pasó exactamente para que la gente empezara a cuestionarse algo tan elemental? Eric Dubae es un escritor especializado en teorías de la conspiración. A finales del 2014, Eric subió a su página web un documento de 35 páginas que intentaba demostrar que la Tierra no era esférica. Este PDF se convirtió en la Biblia terraplanista y dio lugar a una concentración de 400 creyentes en Carolina del Norte. Antes de seguir adelante, vamos a resumir un poco de qué va esto del modelo terraplanista. Que básicamente se resume en que la Tierra es un disco flotante en medio del universo. Lo cual presenta problemas, obviamente, con el modelo esférico. Desde la gravedad al posicionamiento del Sol y las estrellas respecto al planeta o incluso la línea del horizonte. ¿Por qué entonces, teniendo un montón de evidencia científica, incluso fotos de la NASA mostrándonos que la Tierra es una esfera, hay gente que aún así cree en el modelo terraplanista? Porque no tiene que ver con la información a la que tenemos acceso, sino las ideas previas que tú tienes. Una característica muy humana a la hora de obtener información es lo que se conoce como el sesgo de confirmación. Y quiere decir que los humanos tendemos a agarrarnos a ideas que de alguna forma confirman lo que ya creemos previamente. Por eso, si llega la NASA con una foto que de alguna forma desmonta todas sus creencias, la única forma de conseguir salir de ese callejón sin salida es caer en este tipo de razonamientos. La NASA nos miente. Es la única forma posible que tienen dentro de su panorama de conseguir afianzarse a su primera idea. Por ejemplo, imagínate que tú crees muchísimo en los fantasmas y yo intento convencerte de que no existen, usando pruebas, vídeos... Pues es muy posible que tú no me acabes creyendo. De hecho, es muy posible que pienses que intento engañarte. ¿Qué fue lo que realmente empezó a sentar la idea de la Tierra Plana? Nada más y nada menos que las fake news. ¿Y qué son las fake news exactamente? Pues son noticias deliberadamente falsas diseñadas para propagarse con facilidad. Fake news es la cerveza adelgazar. La gente cree que es bueno solamente porque quiere tener razón en algo que le gusta. Tú bébete toda la cerveza que quieras, pero no vas a adelgazar. Una fake news necesita tener información llamativa y sencilla porque su mayor objetivo es que se comparta y rápida. Igual la noticia real era unos científicos australianos han encontrado un componente en la cebada que aumenta el metabolismo y en el periódico han dicho esto no se vende, la realidad es gris, la realidad es aburrida por la cerveza adelgaza. Las redes sociales no son ajenas a esto. De hecho, Facebook identificó a más de 500 páginas que se consideraban difusoras de fake news. Entre todas ellas sumaban más de 32 millones de followers y más de 67 millones de interacciones. Si ves una noticia que confirma todas tus creencias, ¿cómo no vas a querer contársela al mundo? Y eso es lo fácil, lo difícil es comprobarlo, contrastarlo, mirar varias fuentes. Es normal que las fake news se difundan. ¿Cómo es posible que nos engañen tan, tan, tan fácil? Pues porque van al meollo titulares locos y fáciles de entender para cualquiera que no sea experto en la materia. La gente cree que los que caen las fake news son los tontos, pero en realidad o somos todos tontos o nos estamos engañando porque todos hemos caído por lo menos una vez. Es muy fácil desactivar el pensamiento crítico cuando ves algo que te da la razón. ¿Qué es más fácil compartir? ¿Este meme? ¿O la teoría de la relatividad general de Einstein? El tipo de razonamientos que está detrás de ideas como que la Tierra es plana son razonamientos muy básicos, muy primitivos, muy intuitivos, que están basados en visiones captadas por nuestros sentidos. Por ejemplo, la Tierra es plana porque la veo plana. Muchas veces la gente cae en pensamientos idioscientíficos porque simplemente son más básicos, son más fáciles de interpretar. Es como si volviéramos 500 años atrás, porque es algo que la ciencia dejó hace mucho tiempo. Creer solo en lo que nos dicen los sentidos. Hoy en día usamos la razón, que nos permite obtener ideas más elevadas. Según la revista Science, las noticias falsas son un 70% más probable de ser compartidas que una noticia normal. Que no, que no, que no. Que a mí no me la cuelan. Vamos, yo sé cuál es una noticia falsa y cuál es una noticia de verdad. Que hombre, vamos. Pues oye, mira qué bien, eres de ese 14%. ¿Qué 14%? Según estudios sobre el impacto de las fake news en España, solo un 14% de los españoles supieron identificar unas fake news. ¿Y por qué debería creerme yo ese dato? ¿Y si eso fuera una fake news? Pues tan sencillo de que te he nombrado la fuente. Y si te apetece comprobarlo, puedes ir y lo ves, y lo ves tú. Una fake news nunca te va a dejar claro de dónde han salido los datos. ¿Empate? ¿Por qué alguien se tomaría las molestias de compartir mentiras por internet? ¿Es que van a ganar dinero o algo? Pues puede ser. Lo dice Marc Amorós en su libro La verdad sobre las noticias falsas. Las fake news tienen un motivo o ideológico o económico. Es decir, o nos quieren vender algo o quieren manipularnos. Por ejemplo, intentar cambiar nuestro voto. Las fake news pueden funcionar como componente estratégico en un gabinete político, digamos. Y su objetivo es erosionar. Una noticia no cambia las cosas, pero docenas de noticias todos los días sí. Y no solo eso, es que las cosas se ponen aún más turbias si nos ponemos a hablar de las deep fake. Es una palabra que viene de dos conceptos. Fake, que es fraude, y deep, de deep learning o aprendizaje profundo. Y viene a ser la modificación de un rostro humano mediante inteligencia artificial para que diga y haga lo que les apetezca. Un ordenador puede aprender a cambiar caras, un ordenador puede aprender a cambiar las formas de las bocas cuando se dice cualquier cosa. Se puede cambiar una voz por otra. ¿Y si se hace con políticos? ¿Y si se hace con reyes? ¿Y si se hace con cualquier directivo de cualquier empresa o cualquier persona de un sindicato? ¿Cómo vamos a creernos las cosas a partir de ahora? Toda esta nueva atmósfera de desconfianza, de no saber qué es verdad, qué es mentira, nos está llevando a un nuevo escenario. El infocalipsis. Pero antes de entender este concepto, vamos a conocer a Avid o Batia. Según sus estudios, estamos entrando en tal estado de confusión informativa que ya solo nos fiamos de los medios que nos llegan a dar la razón. ¿Conoces el concepto matemático basado en la teoría de grafos que se llama el espejismo de la mayoría? Pues este modelo explica de qué manera funciona nuestra red social digital y cómo solo obtenemos información de unos pocos que al replicar lo mismo, nos produce la ilusión o espejismo de que esa información es mayoritaria y la comparte todo el mundo. Y ya sabes que sin otros puntos de vista sobre la realidad, eres mucho más manipulable. A partir del 2022, según la consultoría Gartner, más del 50% de las noticias que consumamos serán fake news. Ouch. ¿Y cómo podremos conseguir diferenciar las buenas de las malas? Pues afortunadamente existen formas. La guía con punche nos cuenta lo siguiente. Número 1. No te fíes de los titulares locos y léete la noticia completa. Número 2. Si no aparece el autor, desconfía. Y si aparece, búscalo en Google. Número 3. Comprueba. Asegúrate de que más medios, sobre todo si son los más reconocidos, se han hecho eco de la información. Y número 4. Fíjate de tu instinto. Si te da la sensación de que es mentira, seguramente lo sea. Y hasta aquí el Concepts de hoy. Si estáis viendo esto en la web de Playz, no os olvidéis de que hay muchísimo más contenido. Y si estáis en YouTube, no os olvidéis de darle un buen like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!